Buenos días, don Eduardo César, Carolina. En este caso, disculpe, Francis, me encuentro aquí en la gran terminal. Y es que déjeme decirle algo importante. Para evitar el desorden como se ha estado dando en la ciudad de Choluteca, pues han decidido en este punto que todos se concentren, trasladarlos hasta el punto de lo que es hasta la frontera con Guatemala. Vamos a conversar rápidamente con el titular del Instituto del Transporte, Jairo López, el orden y evitar muchas enfermedades también, porque ya se han dado las fiebres amarillas en Dalí y lo que no se quiere aquí en Choluteca. Gracias, Eidin. Buenos días a todos los televidentes. Y por ende, nosotros, como funcionarios, tenemos toda la responsabilidad de velar por el bienestar de ellos y que no les... Aquí en la oficina, en la gran terminal, van a colocar una oficina de migración también, me decían, aparte que ustedes están pendientes. El director nacional de migración, sabemos que él tiene la buena voluntad para poder instalar una oficina, porque lo que se busca es que las personas que tienen esa capacidad puedan hacer por lo menos unos 200 salvoconductos diarios para que haya mayor fluidez, porque hasta el momento entre 400 y 500 personas son las que salen diariamente. Esperamos, ya que tenemos conocimiento que tanto el gobierno de Panamá como el de Costa Rica están trabajando para el traslado de los migrantes del Darién hasta cierta zona, donde tiene un costo de 40 dólares. Toda esa masa de personas van a ingresar, ya sea por la frontera del Guasable o la frontera del Espino, aquí en San Marcos de Colón. Bien, y es que vemos, estos son los buses, de que ya están ellos, en este caso, pendientes de llevar a los migrantes. Dos cosas, dos cosas, compañero, compañera Cecia y compañera Heidi Judiel, dos cosas. Hasta hoy me desayuno, bueno, no he desayunado, hasta hoy me desayuno, que hay migrantes, yo sabía que los migrantes entran por Panamá, Costa Rica, Honduras, ¿verdad? Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Y que el problema se concentraba en Honduras, en el oriente, sobre todo. Y que el problema se concentraba en Honduras, en el oriente. Aquí se ha dormido Heidi Judiel, porque yo nunca he visto, nunca he visto, escuchaba al director del ITT ahí en Choluteca, que dice que más de 500 o más de 200 diariamente salen de ahí, entonces significa que por otras fronteras también están ingresando migrantes. Y hasta hoy me desayuno de que también ahí hay transporte, pero fíjese que 60 dólares de Choluteca a la frontera con Guatemala, con esta gente que viene jodida, es un leñazo. ¿Quién da este servicio y que les está cobrando tanto? Son transportistas privados, son dueños de unidades. Usted compra una unidad para mover pasajeros, pero oiga bien, oiga bien, 60 dólares, 1,400 lempiras, dice usted, por pasajero, y llevan 50, ¿cuánto hacen? Súmeme ahí, por favor, rapidito. 50 pasajeros a 1,400. 50 por 1,400, sí, 70 mil lempiras. Ay, mire, en un solo 70 mil lempiras diarios, 70 mil lempiras diarios, multiplique por de lunes a viernes, que no salgan sábado y domingo. Por cinco, o por 20 días. Por 20 días. Por un mes, 1,400,000 lempiras. 1,400,000 lempiras en dos meses. Aproximadamente. Aproximadamente, en dos meses paga el bus. Pero negocio es negocio. Sí, pero no puede hacer usted negocio mientras se está burlando de la gente. Así es, yo le... Aprovechándose de su necesidad. Pero dicen que ha bajado, que antes se cobraban 200 dólares. Yo le pido a Heidi Gudiel... No, y fíjense que es cierto, Mariel me dice, Cecia, Heidi se ha mandado. Incluso el problema de la malaria, de enfermedades que ellos traen, se han abordado, sobre todo en Meridianos. Ella sí ha mandado y también nos hemos pasado en denuncia. Yo le pido que mañana, así al estilo de HCH, caminando con ellos, por donde entran y por donde... Me explico, en el momento que están abordando las unidades... Te lo mostremos. Porque las unidades que están abordando son de lujo. No hay ninguna duda, van bien ahí. Pero no todo el mundo tiene... Y me imagino que... Según me está diciendo Heidi Gudiel, también dan en las calles pidiendo ahí en Choluteca. Pero será que yo no miro al Meridiano, que no... O Mariel lo manda a breves. Pero realmente a mí me interesa el tema migrantes, también de la zona sur, porque yo no sabía. Y tendríamos que sumar qué vale el transporte de Choluteca hasta la frontera en Guatemala. 1.400. Sí, si usted se va como un hondureño... Ah, no, como de Choluteca. ¿Aquí cuánto vale? ¿Cuánto vale de aquí a Choluteca? ¿Cuánto vale el pasaje de aquí a Choluteca? Y súmele de aquí... ¿Puede valer unos ciento y algo? Sí, y súmele de aquí. Lo que pasa es que aquí es express. Va directo. Pero de Choluteca a Tegucigalpa no creo que valga doscientos. No, no vale doscientos. Bueno, y de Tegucigalpa... ¿A San Pedro Sula? No, es que hay buses directos hasta... ¿A Tocotepeque? Hasta Tocotepeque. Hasta la frontera. O en Corinto, la frontera de Corinto, dijo ella en Guatemala. La frontera de Corinto. Bueno, entonces pasan por San Pedro. Sí. ¿Valdrá unos seiscientos? ¿130 lempiras? 130 vale de Tegucigalpa a Choluteca. Sí, aproximadamente. Y de aquí a Corinto, ¿Valdrá unos seiscientos? Les cobran mucho. Por donde usted lo vea es un abuso. Bueno, Heidi, estamos pendientes de usted, mi querida Heidi Gudiel. Para nosotros aquí en HCH, por lo menos para su servidor, para su servidor es importante el tema migratorio en Choluteca. Trescientos dicen a través del WhatsApp del pueblo informando al pueblo que de Choluteca a San Pedro Sula vale trescientos lempiras. Y póngale de San Pedro Sula a Corinto. A Corinto, otros trescientos lempiras. Yo por eso le dije seiscientos. O sea, setecientos, setecientos treinta. Las autoridades deben de regular eso. Panamá y Costa Rica acordaron darle transporte gratis a estas personas, entran al país de ellos, los abordan a las unidades y el Estado absorbe. Un informe especial. Y allá, ¿sabe cuál es el grito de los migrantes? Pidiendo, están haciendo acciones de protesta, pidiendo que por lo menos los dejen estar una semana en ese país. O tres días piden ahí. ¿Sabe por qué? Porque dicen que tienen que rebuscarse. Porque muchos de ellos no andan dinero. Entonces tienen que rebuscarse. Pedir, pues. Unos piden y otros buscan opciones de trabajo. Porque ahí vienen buenos profesionales. Y otros, si encuentran un buen trabajo, se van quedando. Aunque su meta no es quedarse en el país. Bueno, ahí está, mire. Esos son los migrantes en Choluteca. Vamos a hacer trabajo con ellos. Yo no los había visto. ¿Usted los había visto? Yo honestamente no lo recuerdo. Así le estoy diciendo, Maril. Yo no lo recuerdo. Que sea así como una crisis. No, no, como una crisis no. Lo tendríamos bien presente, como por ejemplo en el Oriente. Pero ahí está Heidi. Quiero decirle por qué frontera entran, Heidi. Y recuerde que tiene frontera con Nicaragua-Choluteca. ¿Por dónde entran? Y más o menos cuánto entran diario, Heidi. Ellos están entrando por la frontera de Guasable, diario. Están entrando por ese sector. Nosotros hemos hecho reportajes que fuimos a Guasable sobre la historia de ellos. Hemos les dado seguimiento, cobertura. Y ahora pues el titular, ellos han tomado esa decisión para poder evitar un desorden. Y ellos manifiestan para tener un orden. ¿Por qué? Porque muchos andan en la ciudad de Choluteca, que algunos no conocen, que algunas veces los taxistas pues ellos hacían denuncias anteriormente que los explotaban, que les cobraban lo que no era. Y dice el titular del transporte de que pues lo que están haciendo ustedes es evitar eso, que ellos les cobren lo que no es. Es que antes les cobraban de 200 a 300 dólares. Y lo que nosotros hacemos es regular. Estos buses van con aire acondicionado, van directo. Cuando vienen de retorno no pueden traer gente. Aquí pues la información. Aquí hay médico. Aquí se baña la gente. Hay todo un orden. Lo que nosotros, como decía don Eduardo, de allá de Panamá son 40 dólares los que están cobrando. Si allá están dando gratis también acá en Choluteca, porque los que tienen este problema son los venezolanos. Aquí no hay decir la gente así como en otros, como en el paraíso, que se vea la cantidad de emigrantes. Aquí el flujo es menor. El flujo donde está es allá en lo que es la zona del paraíso. Pero nosotros como autoridad vamos a controlar los horarios, los precios, porque no queremos que los migrantes sean víctimas. Recuerde que ellos vienen de una travesilla y aquí un taxista antes le cobraba 50 dólares para llevarlos de un lugar cercano, decir, un kilómetro, menos de un kilómetro. Aquí controlamos toda esta situación porque no queremos que haya un desorden en nuestra ciudad. Bien, don Eduardo, esta es la información y nosotros, por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento a esto en el tema de emigrantes aquí en Choluteca, don Eduardo. Bien, muchas gracias. Estoy diciendo muchas denuncias que este es negocio del Instituto Hondureño del Transporte. No, pero mire, no, 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 este es un negocio, este es un negocio, esto no, ni lo dude, que usted mueva 50 pasajeros diarios, porque está largo, un bus puede ir y regresar, pero que usted mueva en 20 días un bus, al mes se hace 1.400.000. Miren, pira, lógico, aquí hay gasto de llantas, gasto de combustible y depreciación del motor también, ¿verdad? Depreciación del motor, pero lo paga, lo paga en 3 meses. Si sigue la migración así, paga un bus en 3 meses. Virgo, no necesito, pero aquí va con aire acondicionado. Muchas rutas van con aire acondicionado y no cobran tanto. No se aprovechan de la necesidad de la gente. De eso estamos hablando, Cecilia, de eso estamos hablando, pero alguien ha de obtener su merusita y no se meta. Bueno, son las 6 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué pasó en Santa Barbara?